Volví. ¿Tienes una lámina y quieres pasarla de este borrador a limpio y que sea en fondo negro? Pues quédate al video y te voy a mostrar cómo debes hacerlo. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es tener nuestra lámina, es decir, nuestra frase que queremos pasar a otra superficie. En este caso vamos a trabajar en superficie negra. Entonces lo primero que hago es poner más anchos los trazos, que son más anchos que son los que bajan, darle algunos arabescos, algunos detalles para que la lámina quede muchísimo mejor. Y ahora bien, aquí viene la magia. Vamos a tomar la hoja, tomamos un lápiz y vamos a comenzar a desestresarnos. Vamos a comenzar a hacer esto, como si estuviéramos pintando de esta forma. La idea es que nos quede toda la parte de atrás bien pintadita, bien oscurecida, para que después podamos repasar los trazos en la hoja negra. Y así hasta terminar toda la parte que tenemos marcada de la lámina, es decir, donde están todas las letras y todos los arabescos que tengamos y todos los adornos que ya hayamos hecho en borrador. Cuando ya tengamos todo esto así, entonces lo que vamos a hacer es repasar los trazos. Ahora vamos a tomar la superficie negra, la vamos a colocar de esta forma. Si tú quieres puedes colocarle un poco de cinta de enmascarar para fijarla mejor. Si no, sencillamente vamos a tomarla de esta forma y vamos a comenzar a repasar los trazos. Cuando nosotros hacemos esto, lo que va a pasar es que el grafito de la parte de atrás de la hoja, el que pintamos, se va a remarcar en la hoja. Y así hacemos hasta completar toda la frase. No te vayas, velo haciendo poco a poco. Recuerda que todo esto es de tiempo, las personas que han estado en clase conmigo saben muy bien que todo este tipo de trazos los vamos haciendo poco a poco, lentamente, hasta tener el resultado que nosotros realmente queramos. Nunca digan que no pueden, siempre vamos a poder. Como les escribí hoy en mi cuenta de Instagram, aprovechando que amanecí un poquito mejor. Todo esto depende de nosotros y nuestro mayor enemigo es nuestro miedo. Nuestro miedo al fracaso, nuestro miedo a que las cosas no queden tan perfectas como nos gustan. El miedo de pronto a lo que digan los demás. Pero el único obstáculo que nosotros tenemos es no hacer las cosas. Entonces, pues ánimo a hacerlas. Vean que todos somos capaces, nadie nace aprendido, es cuestión de práctica. Si ustedes se dan por vencidos, sencillamente le dijeron espacio a que otro ganara la batalla. Porque Dios nos ha creado con todas las capacidades para hacer todas las cosas bonitas que nosotros querramos hacer. No desperdiciemos nuestra vida llenándonos de la basura de TikTok, que es una gran letrina. Que lo único que hace es corromper almas y acabar con las buenas cosas. Y no, no estoy siendo mojigata. Estoy diciendo sencillamente que nosotros valemos muchísimo más que un like, que un seguidor. Así es que hagamos las cosas bonitas por nosotros mismos. Denos en nosotros mismos ese valor que la sociedad y que las redes han querido quitarnos y arrebatarnos. Y volvamos a nuestros inicios de hacer las cosas bien. Ahora que ya lo tenemos completamente listo, nos queda, no sé si se alcanza a ver, de esta forma. Listo para que comencemos a darle color y vida. En cartulinas negras debemos trabajar ya sea con marcadores especiales para cartulina negra o con marcadores acrílicos. Esto va a hacer que nos resalte muchísimo más el color. Así es que vamos a trabajar este con un rosa y un moradito. Estos dos de acá. Y vamos a comenzar a darle color y vida a estas letras. No olvides suscribirte y dejarme tu like, que es muy importante para mí. Recuerda que es la única forma que tiene YouTube de ver si realmente mis videos gustan o no. Hazlo despacio. No tienes afán. No creas que porque otras personas lo hacen supremamente rápido es porque así se tiene que hacer. De pronto llevan más práctica o sencillamente son personas que viven del afán y ya. Haz las cosas con amor. Haz las cosas porque te gustan. Nunca dejes para después todo aquello que te hace feliz. Recuerda siempre rellenar los trazos para que se vean más gruesitos y le den mucho más cuerpo y vida a tu composición. Todos los trazos que bajan son los trazos que tienes que engrosar. Y los trazos que suben los vas a dejar así. Y de esta forma vas a comenzar a trabajar cada una de las letras. Ahora que ya tenemos nuestra lámina de esta forma, vamos a comenzar a darle más vida. Vamos a colocarle algunos adornos. Para esto voy a utilizar este posca de tono rosadito. Vamos a colocarle unos corazoncitos. Y vamos a rellenarlos. De esta forma vamos a colocar todas estas figuras en esos espacios que nos quedan. Como por ejemplo, este de acá. Hasta completar la composición que más nos guste. ¡Gracias! 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 Y con este rosado más fuerte, vamos a ponerle unos puntitos. Y así nos va resaltando muchísimo más nuestra lámina. Déjame saber en los comentarios qué te está pareciendo. Si este tipo de trabajos te gusta. Si ya lo estás intentando. Si fuiste mi alumno, espero que estés haciendo todas estas cosas súper lindas. Que has aprendido durante todas las clases. No esperes a ti otra persona. Aplauda tu trabajo. Apláudate tú mismo. Verás como cada día vas a ser mucho mejor. Y listo. Este es el resultado de nuestro trabajo del día de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda, si lo haces, etiquetarme en las redes sociales. Me encuentras como de letras y otras pasiones. Nos vemos en un próximo video. Y gracias por verme. No te vayas sin dejar de suscribirte y dejarme tus comentarios. Es un lindo apoyo y un lindo gesto que haces conmigo. Para el tiempo que yo dedico en hacer estos videos. Nos vemos pronto.